Música Desde Ponchefierro Y bueno, estamos con dos trionas que han recibido organizaciones de todo el país Estamos con Rosa y con Silvia Bueno, quería preguntarle a ustedes ¿Qué les deja este encuentro recibiendo a organizaciones como las de ustedes de esta parte del país? En realidad, nos sirvió para demostrar primero que la unión no es la fuerza Y segundo que visibilizarle que tenemos los mismos problemas Acá, en Santiago del Estero en Bariloche, en todos lados O sea, siempre el problema es el mismo El problema de la tierra El problema del agua De la luz O sea, siempre la necesidad es básica ¿No? Vivienda Entonces, por ahí Entre todos Ven a ver ¿Qué podemos sacar? El limpio Y este encuentro nos sirvió de mucho Silvia ¿Qué importante también sirvió en este encuentro la organización de los vecinos y vecinas Para poder luchar Por estos derechos Esas conquistas Que hacen falta En cada uno de estos barrios? Y bueno, mirá Yo creo que también es el trabajo Que nosotros también Cada organización Como hoy también ha dicho Rosa Cada uno Trabajamos en conjunto Pero cada uno Con su identidad Sí, cada uno Y los vecinos acá también Porque en un momento Falta muchísimo Puente de Fierro Muchísimas cosas Pero nosotros Demostramos una cosa Que realmente La unión nos hace la fuerza Y nosotros hace cinco años Más de cinco años Estamos trabajando en conjunto Y eso es lo bueno Y los vecinos Se dieron cuenta de eso Que nosotros Cuando nos juntábamos Nosotros somos Vecinos también Como referentes ¿No? Pero se dieron en cuenta Que cuando nosotros Nos juntábamos con Rosa Cuando nosotros nos juntábamos Que nos cuesta muchísimo Muchísimo también Con nuestra diferencia O no Pero acá cuando le damos Una sola cosa Que es trabajar para el barrio Y es trabajar en conjunto Para todos Entonces la gente También empezaron a ver Y hoy también eso Por eso el vecino Por eso están acá Por eso se acercan Preguntan ¿Qué hace falta? ¿Cómo? Pero eso se ve Simplemente porque Nosotros lo hemos demostrado Y se ha demostrado Y esto también Tiene un registro Bastante grande Y cuando nosotros Nos juntamos Para nosotros No hay imposible Claro El CEDA Nosotros siempre decimos Una cosa No, nosotros ya lo tenemos Vamos por un sitio Todo se puede Y a pesar de todo Tener en su momento Acá un estado Totalmente en contra De ser un barrio Bien peronista Bien de abajo De pura lucha Hemos logrado Tener esto Y lo más lindo De todo Que vos puedas decir Que haya venido esto Aquí yo Las plazas Las construimos nosotros O sea Los propios vecinos Entonces Vos decirle al vecino Yo he trabajado en esto Que hacía El proyecto viene De muchísimos años Lograr eso Y que trabaje el vecino Que trabaje Entonces ellos Se sienten mejor De esto Que esto es nuestro No es solamente De alguno Esto es ir para el barrio Y las cosas Que nosotros trabajamos En esta mesa En esta mesa De lo que es regional Es que tanto Es que entre todo Y ojalá que Lo que pasaron Y lo que sea tanto De lo bariloche Que venga Del conurbano Que vinieron Como de Mar del Plata En todo lo que venía Mar del Plata Es una de las ciudades O sea El lugar es turístico Pero te muestran Solamente una cara De la moneda Lo mismo de Bariloche Y Bariloche es A ver Es mundial A ver Es la provincia Más vendida Mundial Y que pase lo que está pasando Nosotros sin embargo Acá lo demostramos Y nosotros también Lagrado de conocer Bariloche Y ver la gente Que no tienen agua Que es lo básico Para una rosa Que estén sufriendo O sea No tienen un techo Entonces decir A ver Puente de fierro Si se une la gente Y es tal Y lucha Lo pueden lograr Y eso que Es el tema Es el tema Es lo mismo Es lo mismo Y no solamente Nación de la Plata Es toda la Argentina Y de todos los lugares De los pueblos Están pasando Lo mismo que nosotros Entonces Como dice Todos tenemos el agua Que es lo esencial Y la casa digna Pero en qué cielo estamos ¿Y hoy así? ¿Monesto? Yo creo que es un poquito Injusto para nosotros Aparte hay muchos proyectos Por ejemplo Ahora el de mi pieza De nación Pero para eso Hay que estar inscripto En el Renavar Nuestro barrio Está inscripto En el Renavar Pero desde el 2017 Que no se hizo más nada Entonces Hay muchísima gente Que no está en el padrón Entonces no puede acceder A los beneficios Entonces acá Hay por ahí Funcionarios Que no trabajan Esa es la verdad Vos Que tenés tantos años Acá Rosa Vos nos disto Y un poco lo que decía Silvio Que a partir de la unidad Han construido este espacio colectivo Donde es de todos Se han conseguido un montón de cosas Un montón de cosas Yo creo que hay que parar Nosotros siempre vemos El vaso medio lleno Nunca lo vemos medio vacío Claro Han conseguido muchas cosas Y eso es importante Me parece que Científicamente En cuatro o cinco cosas Puntuales Que han logrado Y después Cuatro o cinco cosas Que faltan Claro Pero han hecho cosas Digo Porque eso Genera fortaleza De la rosa ¿No? Sí Sí ¿Eh? Sí ¿Ustedes han Este espacio Que estamos acá Es un espacio Que antiguamente Hace unos años Era un descampado No había nada Sí Y eso es lo lindo Y nosotros también Lo estamos demostrando Y bueno Ser el No digo el ejemplo Porque quedaría mal Pero sí Que sí se puede Mientras que la gente Y el barrio se unan No es necesario Ser un profesional Porque nosotros Los barrios Sí somos muy subestimados Pero en cada barrio Todos somos profesionales De la vida De por sí Tampoco es necesario Ser sanático De un partido político No, no Porque realmente acá No lo han hecho Todo lo que hemos conseguido No lo han hecho Los partidos políticos Lo hicieron Las instituciones del barrio La gente que hace El trabajo social Y que realmente Se propone Por vivir bien eso Sí, porque Ustedes que son Representantes Referentes De organizaciones sociales Son los que viven El día a día En forma permanente Y para que un proyecto Que en el tiempo Sustentable Que crezca Es necesario La actuación De los vecinos Porque el funcionario Vos lo decías muy bien Hoy en el discurso El funcionario Puede venir Estar un tiempo Y se va Pero ustedes están Hace años Y van a seguir Estando años Acá en Puente de Fierro Y quién mejor que ustedes Para conocer Cuáles son las necesidades Y cómo poder abordar La solución De esas necesidades Es simple También nosotros pensamos Muchísimo Y sí Particularmente Yo tengo dos hijos Y tantas cosas Que pasa Y tantas cosas Que también empecemos A marcar la diferencia ¿Sí? Porque el Estado Está Y un gobernador Un presidente O un presidente O un concejal Está Porque nosotros Lo votamos Es el grito nuestro Es la democracia Que vive la Argentina Entonces ellos Tienen que bajar Y tienen que realmente Ver nuestros pedidos Y acá La que siempre da la cara A los vecinos Somos nosotros Es Rosa con las problemáticas Y podemos Hacemos lo que podamos Y así se construye Entonces también decir A ver perdón El Estado ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Porque nosotros Con o sin Nosotros tenemos que seguir trabajando Y tenemos que dar el ejemplo Que el día de mañana Que mi hijo tenga 16 años Que sepan sus derechos Que sepan que sí se puede Y demostrar esto Para nuestro futuro Que van a ser ellos Eso también Va muchísimo 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 A nosotros eso Nos da muchísimo orgullo Y yo no le voy a decir Mi hijo por ejemplo En su momento Porque a veces Esto es esfuerzo Este está en las 24 horas ¿Por qué este está en las 24 horas? La que te viene El vecino de esto Te golpea la puerta Eso El Estado Ve Y sabe Pero sabe que Esa es cuente Porque sabe las problemáticas Que no es decir que no sabe Claro Es mentira Que un concejal O un funcionario O un público Diga Yo no sé lo que pasa No Se lavan las manos Y nosotros A casi En embargo Estamos poniendo El pecho A la mano Y vamos por adelante Y a mí Hoy te digo El Estado No me interesa Si es lo que es El Estado está Para representar Y punto Ahí dice Ahora si me querés hablar Porque muchas veces Pasa eso Hay que diferenciar La política del político Porque la política Para mí Es lo más lindo que hay Ahora El político Que no sepa hacer sus cosas Es problema Y nosotros Sin embargo Sin tener un cargo Y estando allá arriba Nosotros lo que estamos Construyendo Y estemos dejando Las cosas hechas En vista Que no es necesario Que vengan Ah no Si palabra No Acá hay ellos Y eso lo hemos logrado Entre todas las organizaciones sociales Y el apoyo También de los vecinos Que también creen en nosotros Porque esta es la realidad Lo que nosotros demostramos Bueno Rosa Silvia Realmente No Los agradecemos a ustedes Sabemos el esfuerzo Que han hecho Para poder recibir A todas estas personas Que han venido De todo el país Y para todos los oyentes Rosa Silvia Hay en todos los barrios populares De nuestro país Es cuestión de Hacerle Darle un lugar Para que realmente Las políticas públicas Sean enfocadas Y empiecen a resolver Los problemas De los barrios populares Así que bueno Les agradecemos Mucho Muchísimas gracias Gracias a ti Y acá estamos Para ver con eso Muy bien Muy bien ¡Ale! ¡Muchas y te lo conocen! ¡Ale!